Música Buenas, buenas a toda la audiencia de Masterclass Plus Hoy transmitiendo desde Florida Global University a través de nuestro canal de YouTube de EduDigital Media Hoy vamos a conversar con un ser extraordinario, un ser humano que hizo un libro maravilloso Y aquí estoy, como les dije, con un invitado muy especial Él es Carlos Fernández Y quiero mostrarles este maravilloso tesoro que se llama Simplemente Yo ¿Quién es Carlos? Se preguntará la gente ¿Quién es Carlos Fernández? Pues es el uno de tres hermanos quien nació en una familia devota al servicio de Dios Siempre fui activo en mi iglesia, pero siempre crecí con pie en cada lado del cerco Viví una vida prácticamente callada, normal, como cualquier niño de 15 años A los 16, todo cambió y comenzó mi vida en el carril rápido A esa edad fue escogido para representar a Venezuela y a toda Sudamérica en un simposio, celebrando el año del niño Estuve en las Naciones Unidas haciendo mi representación Al regresar me encontré en el despacho del presidente de Venezuela De esa reunión me concedieron una beca del gobierno para ir a Estados Unidos a estudiar Ingeniería Electrónica Trabajé como ingeniero en Silicon Valley, California Por 7 años, me encantó trabajar diseñando circuitos integrados Luego me fui a ayudar a mi suegro en su empresa Trabajando con pisos de madera A los 4 años abrí mi propia empresa Al descubrir que dentro de mí había una inclinación con el arte Bueno, y así podíamos seguir conversando sobre la grandeza Y compromiso que tiene Carlos Fernández con su vida Con el mundo y con la gente que lo rodea Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tenerme aquí Yo me entro ahorita muy bien, muy contento Muy honrado de estar en tu programa Gracias Ay, bueno, Carlos, yo quiero empezar preguntándote Porque toda la gente dirá Wow, de ingeniero electrónico Ahora es laico Y además escritor Y de escritor nada que ver con ingeniería Sino escritor de un libro Que sirve para hacer reflexiones importantes de la vida Sí, mira Ahorita cuando estabas hablando Mi mente se fue más, un poquito más allá de la ingeniería Yo en el liceo, yo era uno que estaba activo en haciendo los paros Tirando piedras Y quería decir eso porque a mí me encanta Mostrarte que siempre hay esperanza De la piedra a lo que soy ahorita Podemos caminar Podemos tener emprendimientos Podemos crecer y ser mejores Si me preguntaras ¿Qué me llevó a estudiar coaching? Un life coach Hay muchas maneras de verlo Una de ellas fue que Yo veía a mi mamá Que tiene 89 años Y veía que ella estaba Que estaba cambiando Estaba más fuerte Más cruda Las cosas que decía Y yo decía Yo no quiero ser como ella Yo no quiero ser como ella Una cosa me llevó a otra Termino en el salón de escuela De coaching Y a mí me encanta decir Que lo primero que hice Que hicieron Mi profesor Fue darle un espejo Y al verme yo en el espejo Me di cuenta Que no tenía nada que preocuparme De mi mamá Tenía bastante material que he trabajado Y eso me llevó a ser coach Que bonito Ese verse en uno ¿Quién soy yo? El mejor regalo de la vida Vernos en ese espejo Y reconocernos como ese ser humano valioso Bueno Ahora Cuéntanos ¿Qué te inspiró A escribir Simplemente yo? Y además decirnos ¿Dónde ¿Dónde podemos encontrar Este valioso legado Que tú estás dejando? Mira Simplemente yo Viene del deseo Que siempre he tenido De compartir De ayudar De levantar De dar esperanzas Y En la vida En la vida que yo he llevado Considero que he llevado Bastantes golpes Y hay que sacarle provecho A cada coach Ah bueno Si a cada coach Los golpes Que yo he llevado Lo difícil de mi vida Y lo puedo compartir Para que otro No pase por eso Me considero que Tu valor lo te dice Que bueno ¿Y cuál es lo más difícil Que tú hoy Después de tu edad De hacer una visión Retrospectiva De tu vida ¿Qué ha sido lo más difícil Para ti? Me vas a hacer llorar Lo más difícil Fue No tener a mi hijo Perder a mi hijo Por Un periodo Como de 15 años En el próximo libro Que es Que sale en diciembre Escribí Y acerca de eso Mi hijo Después de nuestro divorcio Que tenía 10 años Mi esposa sabía Que mi vida Era mis hijos Y ella Buscando herirme Me promete Que va a Dañarle las mentes A mis hijos Para envenenarles Que fue la palabra Que yo uso ella Para que ellos Me odiara Y Y ahí Que yo pierdo El contacto con ellos A los 2, 3 años Ella le sale cáncer Piensa que se va a morir Y le dice la verdad A los niños Mis dos hijas Vuelven a unirse conmigo Perfecto Tenemos una relación increíble Hablo con ellas Todos los días Pero mi hijo Lo perdí Él prefirió Creerse la verdad Que es La Creerse la mentira Que es la mentira Que es la verdad Bueno Cosas de la vida Yo sé que en algún momento Posiblemente Él reflexione Y ahí vemos Que la vulnerabilidad Existen todos los seres humanos Y lo más importante Es reconocerla Y transformarla ¿Qué herramientas Podrías tú sugerir Que puedan utilizar Las personas Para mejorar Esas situaciones Que muchas veces Nos llevan Como digo yo Al hoyo negro Y no encontramos salida Porque me imagino Que tú te sentiste En un hoyo negro Porque qué duro Porque yo siento Que el regalo Más hermoso De la vida Son los hijos Y perder un hijo Es muy doloroso Sí, mira Lo primero Que yo Sugeriría Hoy en día Es que Respires Y tomes un tiempo De respiración Para que te des tiempo A quitarte de la mente Todo tipo de pensamiento Que te va a dictar Cómo tienes que sentirte Después de quitarte Los pensamientos Yo te invito A que busques Razones Por qué estar agradecido En medio del problema No es ignorando el problema No es Si estás en medio De un problema Y te vas a pensar En una isla Allá en Hawái No En medio del problema Mi hijo No habla conmigo Entonces Buscar Las cosas bonitas De eso Y estar agradecidos Por ello Eventualmente Comienzas a ver Le salida A la situación Porque Descubres Que Dios siempre está En acción Trabajando en tu vida Y entonces Al buscar Las razones Por estar agradecido Estoy casi seguro Que vas a dar Con esas Acciones Que Dios está haciendo Esas cosas Que Dios está haciendo Y el mundo Se va a cambiar Oye Excelente Yo le llamo El poder del agradecimiento Es una llave Para abrir mil puertas Y a veces Estamos pasando Situaciones difíciles Y luego nos damos cuenta Que esto también pasará Y pasa Y pasa A mí me gusta Me encantaría Luego Fíjense que Nada surge Por casualidad Yo no conocí Esa historia De mi amigo Carlos Y hoy pues La hace pública Y podemos darnos cuenta Que él Celebra la vida Y una de las cosas Que me gustó Es aquí Donde él coloca Celebra la vida Un día Para celebrar la vida Y me encantaría Leerlo O sea Que me permitan Leer este fragmento Y de allí Nos hables un poquito De ese celebra la vida Celebra la vida Los expertos dicen Que uno sueña Varios sueños Por la noche Pero solo recuerda uno Al mismo tiempo Sabemos que No todos los sueños Son reales Una mañana Desperté Confundido Por lo que acababa De ver Me consolé Cuando finalmente Me di cuenta De que solo Era un sueño Sentí un fuerte sudor Mi camisa Estaba notablemente Mojada Mis ojos Se llenaron De lágrimas Había Abrazado A mi madre Por última vez Cuando subí Al tren Sabía Que sería El último adiós Me levanté De mi cama Recogí mi tableta Y comencé A escribir No quería Perderme Ninguna De las emociones Que estaba sintiendo No quería Perderme Nada De lo que había sucedido Cuando terminé De escribir El fluir De mis lágrimas Había dejado De rogar Por mis mejillas Mamá Se fue a casa Ay Las personas Dirán El último abrazo Y no obstante Carlos dice Celebra La vida Háblanos Un poco De ese Celebra La vida Mira Yo siento Que yo me Enfoco Mucho En La importancia Del vivir De hoy Yo celebro Hoy Lo que tengo Hoy Yo no me Preocupo De que voy A tener Mañana O lloro Por lo que Lo que no tuve Ayer Yo celebro Hoy Todos los días Llamo a mi mamá A eso De las Diez Y hablamos Un ratito A veces Dura una hora A veces Dura diez minutos Yo trato De vivir El momento De celebrar Cada momento Que tengo Mira Te escucho Y me encanta Que estrategia Tan interesante La respiración Yo siempre digo La respiración Es la mejor terapia Y no cuesta nada Luego El poder De agradecer Y ahora Vivir aquí Y ahora Vivir en presencia Plena Porque vivir En presencia Plena Es reconocer Que tenemos Este presente Que mañana Como digo El ayer ya pasó Y el futuro Es incierto Entonces vive tu hoy Todo lo que tu siembres En ese hoy Mira te aseguro Que en el futuro Que no sabemos Hacia donde va Vas a recoger Cosas bien Bien positivas Bueno Carlos Estos son Conversaciones Bien cortitas Me gustaría Que Anunciaras Donde pueden conseguir Tu libro Y para finalizar Una Un pensamiento Una recomendación Que no suene A una receta Sino una recomendación Que las personas Puedan tomar Porque yo siempre digo Las recetas No existen Nosotros podemos Leer estrategias Y nosotros vamos Generando nuestras Propias estrategias Según nuestras Propias necesidades No obstante Podemos ir modificando Las que escuchamos Las que no funcionan Pues las Podemos hacerlas iguales Y otras que no Que vemos Pero no nos acomodan Las podemos ir Cambiando Y transformando En función De nuestras necesidades Valga La reiteración Mira El libro Se puede conseguir A través de Amazon Te va a costar Como 40 dólares 14 dólares El libro dice Que es una traducción En español Pero si solo sabes Inglés O sostienes A alguien Que solo sabe inglés La puedes comprar Porque es bilingüe El libro Está escrito En un lado Va a ser español Y en el otro lado Va a ser inglés Y la traducción Me considero Que es una belleza De la traducción El libro está Bien hecho No es que no tenga fallas Porque siempre hay fallas Pero está muy bien hecho Y estoy muy contento De ello Yo estoy en Instagram A través de Carlos W Fernández Mi correo electrónico Es C De Carlos Después Willy W I L L I Smile From Risa See with a smile Arroba Me Punto com En el libro En Amazon Puedes conseguir Toda esa información Está mi Libro Mis direcciones Mi Facebook Mi Facebook Está mi Instagram Porque Trato de ser De estar accesible Para todo el mundo Fíjate tú Ana María Qué tan bello A lo que ve Cómo fluyen las cosas En la vida Que yo Deseaba Hablar De lo más importante Para mí En la vida Y tú Me pides Que cierre Con un pensamiento Para mí Y Si todo bello Mira Aún cuando yo no era coach Aún cuando yo no tenía la preparación Yo ayudaba a la gente En mi ignorancia El pensamiento era Que yo quería Dar Todo nace Del amor Si Cualquier cosa Que haces Lo haces Comenzando Del amor Y Pensando De que vas A dar Lo que vas A buscar Para ti Siempre va a fluir Bonito Eso fue así Eso es lo más importante La manera Que yo lo digo Una vez Cuando Estaba Terminando Mi coach Y me preguntan ¿Para qué vas a ser coach? Y yo le dije A la persona Porque quiero ser mejor Y me dice Pero eso es algo Muy Egoísta Tú eres Te convirtiste En una persona Ego ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quieres ser mejor? Le dije No, mira Deja de poner Una metáfora Para que lo puedas entender A mí Yo me siento Que yo he caminado Mi vida Dándole agua De beber De mi cántalo A todo el mundo Que me consigo En el camino Y me he dado cuenta Que mi cántaro Estaba sucio Solo estoy dedicándome A limpiarlo Para dar agua limpia Oye Oye que bueno O sea Limpia tu cántaro Para que des agua limpia Eso me parece Extraordinario Porque No damos Lo que no tenemos En eso estoy muy De acuerdo contigo Y muchas veces Estamos mirando Hacia afuera Y no volteamos Los ojitos Hacia adentro Y en la medida Que volteamos Nuestros ojos Hacia adentro Podemos darnos cuenta Que lo que atraemos A nuestra vida Es lo que estamos Proyectando Hacia afuera Yo creo En la resonancia Y en esa ley De la atracción Entonces Comencemos a limpiar Nuestra agua interna Para que salga Un agüita limpia Como dice Fernando Muchísimas gracias Súper agradecida Que hayas aceptado Esta invitación Y bueno Nos vemos En nuestra próxima Entrega En MasterCost Plus Y en el próximo libro Y en tu próximo libro Verdad que sí Te tendremos aquí Te tendremos aquí Para que nos cuentes Perfecto Bye Muchísimas gracias Chau Chau